Parece que la calma vuelve a Podemos. Si el miércoles fue Pablo Iglesias quien pidió la paz con un vídeo, este jueves el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha pedido dejar de hablar de problemas internos para centrarse en el debate político. Tenemos parte de responsabilidad, por lo tanto, tenemos que asumirla y pedir disculpas como ha hecho Pablo. Creo que esa llamada a dejar de hablar de nosotros mismos y a empezar a hablar de los problemas de nuestro país, como hemos hecho siempre y como tenemos que seguir haciendo. También Juan Carlos Monedero ha asegurado que el tiempo de críticas públicas ha pasado. Se ha terminado la discusión. En Podemos, Pablo ha hecho unas declaraciones, todo el mundo ha hecho declaraciones de que la pelea se ha terminado. Aunque pese a dejar las discusiones a un lado, Echenique ha querido dejar claro que en Podemos existe la pluralidad. Creo que somos una organización enormemente plural. De hecho, yo me atrevería a decir que hay pocas organizaciones o ninguna que sean tan plurales. Además, Pablo Echenique ha asegurado que Podemos va a ser capaz de recuperarse de la mala imagen que ha ofrecido durante estos últimos días.